y bueno chicos de vídeo vamos a aprender a cómo recuperar conversaciones de messenger de una manera fácil y sencilla en este caso vamos a la parte de facebook en facebook vamos a la parte de configuración vamos a darle clic y nuevamente le damos en la parte de configuración y bien lo que vamos a hacer es donde dice tu información de facebook le das donde dice clic acceder a tu información y vamos a descargar los mensajes en este caso tú puedes dejar habilitado todo o simplemente dejar habilitado cada opción en este caso tú le das clic y lo le das clic en desmarcar todo y simplemente vas a la parte de messenger y listo ahí está en la parte de messenger el listo entonces simplemente le das en crear archivo eliges la calidad en alta y todo ese tipo de cosas y bien como digo simplemente le damos clic en crear archivo en este caso sale en el archivo se creará luego en este caso yo tengo archivo creado antiguamente pero bueno básicamente ahora se empezará a crear un archivo y bien facebook te notificará cuando estará disponible y bien chicos en este caso como veis ya tengo el archivo creado ya facebook lo ha hecho entonces vamos a hacer clic en descargar una vez que facebook y ya creo el archivo bien tiene que esperar un par de minutos aquí pone su contraseña su cuenta y ese tipo de cosas y simplemente le dan iniciar excepción en mi caso por error puso la contraseña equivocada y bien una vez supone la contraseña se descargará lo que será el archivo de facebook por lo tanto vamos a tener que esperar un par de minutos así que bueno bien chicos en este caso ya se terminó de descargar el archivo y lo vamos a buscar entonces qué vamos a hacer vamos al administrador de archivos de tu teléfono vamos a la opción de almacenamiento subir el brillo un poco y vamos a la parte de descarga en descarga te salga te saldrá lo que es el archivo básicamente para poderlo utilizar verdad es que aparecerá no lo encuentro ahora mismo pero bueno ya parece que se ha descargado y bien aquí aparece lo que sería el archivo el archivo ya lo he descargado y aquí lo tengo simplemente le damos en abrir bueno podemos buscar un chat en específico pero bueno podemos ir a inbox en inbox salen los chat y sale la persona por ejemplo salen los nombres y después sale un código raro y tú buscas aquella conversación que tú quieras básicamente ver verdad en específico a lo mejor no quieres ver a todos simplemente un chat en específico de tu ex o de una persona en específico puede ser tu madre o una persona que ya no está en ese mundo bien en este caso tú buscas el nombre de esa persona y está por orden alfabético entonces si tú sabes que la zeta vas a la última parte bien aquí sale lo que sería el chat de cada persona verdad entonces vamos a descomprimir esto para que lo podamos utilizar de una manera sencilla vamos a darle en descomprimir y a ti te saldrá un poquito diferente yo te dejo el link de este explorador de archivo para que te salga igual y lo seleccionamos y le damos en extraer algunos no algunos por así decirlo administrador de archivo no lo tienen por lo tanto simplemente abres el archivo y así que le das en descomprimir así me deja realizar el proceso bien se creará una nueva carpeta en la carpeta descarga para que podamos acceder a los mensajes en ese caso vamos a la opción de mensajes vamos un poco rápido pero básicamente buscamos la carpeta buscamos el inbox y en el chat aquí como ven sale el nombre entonces simplemente le damos en abrir y te saldrá la conversación de messenger como ven aquí está la conversación completa de messenger no se puede a través de la aplicación pero si a través de este archivo entonces buscas en como digo en en la carpeta que creamos vamos a inbox y en inbox buscamos el nombre de la persona y simplemente le damos en clic en ese carpeta y luego le damos en index o algo así y con eso podremos hacer acceder al chat y bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo